Fergan convocó a ganaderos para defender sus fincas. Ante las recientes invasiones de campesinos a fincas ganaderas en Bolívar, Fergan convocó a ganaderos para defender los predios y la propiedad privada. Las autoridades hicieron presencia en la tienda de la Esmeralda en San Fernando, Bolívar y lograron convencer a la comunidad invasora que se retirara luego de horas de diálogo. Después de varios meses de calma en las invasiones a predios ganaderos, como las que se presentaron al comienzo del gobierno de Gustavo Petro, regresaron, primero en Cesar y ahora en Bolívar. Ante esas invasiones, los ganaderos están demostrando que están unidos para defender su propiedad. La semana anterior, la víctima fue Javier Pimienta en la finca El Toro en Codazzi Cesar, donde también se logró el desalojo pacífico. Estos dos recientes casos son una radiografía de lo que está viviendo el sector ganadero de Colombia a causa de grupos que tratan de apoderarse de manera ilegal de terrenos, muchas veces amparados en el tema de la reforma agraria. Fedegán propone movilizarse. Frente a ello, Fedegán invitó a la movilización que se realizó el pasado lunes 11 de septiembre a todos los ganaderos de la región. Asimismo, ha activado las brigadas solidarias ganaderas, grupos de ganaderos que brindan apoyo a otros productores que se ven afectados por las invasiones y que acompañan a la autoridad a realizar la labor que le corresponde para devolver la tierra a sus propietarios. Aunque en el caso más reciente en Bolívar, los invasores se retiraron antes de que llegara la brigada ganadera, quien hizo presencia para ofrecer respaldo y que se sepa que en el gremio está unido para defender la propiedad privada. Petro insiste que las brigadas invitan al paramilitarismo. Fuertes choques han tenido recientemente el presidente Gustavo Petro y José Félix, la favorita y presidente de Fedegán. El primer mandatario difundió en equis la comunicación en la que Fedegán dejó claro que mantendrán firme la puesta en marcha de sus brigadas solidarias ganaderas, con las que miembros de ese grupo se reúnen para enfrentar las amenazas a la propiedad privada. Petro no se guardó nada y se despachó contra esa iniciativa de los ganaderos, que criticó duramente al punto de asegurar que se trata de una invitación al paramilitarismo, afirmación que incomodó a la PAURI. El ganadero le respondió a Petro, nos sorprende con el borrador de decreto en la que se reglamenta la extinción de dominio a través de un proceso administrativo y ahora nos sorprende con un llamado a organizar y movilizar a los campesinos, dice el comunicado de Fedegán. En esa línea, esa federación de ganaderos cuestionó que el gobierno no está fomentando un desarrollo rural fraterno, sino movilizaciones de los sectores campesinos para defender la reforma agraria que, según ellos, van a terminar en choques innecesarios. En ese contexto, el grevio de ganaderos, que representa la PAURI, reiteró su llamado a estar prevenidos y recordar que las brigadas solidarias ganaderas son el apoyo ante cualquier amenaza contra la propiedad privada de quienes hacen parte de Fedegán.